Que tal amigos y amigos, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estaremos conociendo lo que es la bella laguna de Shogra Que es ubicado a unos minutos del cantón Girón Semecientes a la comunidad de Cautil Así que, después de la intro, acompáñense Y bueno mi gente, estamos ya saliendo desde mi casa Hasta el centro de Girón, hasta el cruce Y para ahí tomar la vía a San Fernando Lo cual nos llevará en una travesía hacia la laguna de Shogra Así que, acompáñense ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.